Estos son los hechos que será noticia para nuestra edición del 12 de septiembre en la sección de economía en las ciudades intermedias de colombia no hay trabajo estable la informalidad supera el 60% en ciudades como cúcuta montería y pasto en finanzas las 10 aplicaciones financieras que todo ejecutivo debe tener en su smartphone en globo economía la agencia de energía de brasil podría intervenir la filial de isa el 44 por ciento de los ingresos de la firma provienen del ctp y en empresas en el primer semestre de 2013 la empresa arcos iniciará obras en la nueva planta de celsia por 700 millones de dólares siga estas y otras noticias en www.larepublica.com la república el origen de los negocios www.larepublica.com 96.4.5.6.30 13.21 12.21 12.21 13.21 15.21 Gracias por ver el video.